Mi prenda se me lo ha ido, por los de chica juliana Se arreba caballo azul, que el bombo y las damas guanas Que si alas eras bonito, ni muy grande ni muy chico Podal un poquito y sombra y a los cansados del camino Ya me voy, ya me estoy lleno, paso más a la vina Tal vez que ella nunca vuelva y a contemplar tu salina Barranca, tira querida, te dejo esta chacarera Y de ti te llama con caucho a quien se va a campar afuera Les voy a dejar una canción romántica De Roberto Carabajal y Roberto Ternán Que lo hemos estado ensayando con Dieguito Se lo vamos a dedicar a la mamá de Diego Porque Diego es un excelente músico Pero es importante también el apoyo que recibe de parte de su familia En especial de su mamá y de su papá también Un aplauso para los padres Diego Excelente músico, excelente persona Bueno y después de eso una chacarerita y muchas gracias por todo Un aplauso para la sonidista también Que nos está brindando este sonido maravilloso Para que esto salga bien Bueno, Graciela para usted Andando caminos Aprendo a quererte tal vez más que antes Cuando estás más lejos Más cerca me tienes Te lo juro madre Me diste la vida El amor y luego me pusiste salas Me enseñaste el cielo Pero igual que un ángel Me cuidaste el vuelo Madre querida Madre adorada Vuelvo a ser niño Lejos de casa Me veo en la orilla Del río mezclando Arenita y agua Madre querida Madre adorada Pasa la vida Y el tiempo pasa Y estás en mis sueños Y estás en mi vida Y estás en mi alma Qué poca importancia En mi adolescencia Le di a tus consejos Oyéndote acaso Me hubiera evitado Algún sufrimiento Pero mi alegría Es poder tenerte Conversar contigo Cuando voy a verte Probar tu comida Besarte en la frente Madre querida Madre querida Madre adorada Vuelvo a ser niño Lejos de casa Me veo en la orilla Del río mezclando Arenita y agua Madre querida Madre adorada Pasa la vida Pasa la vida Y el tiempo pasa Y estás en mis sueños Y estás en mi vida Y estás en mi alma Madre querida Madre querida Madre adorada Madre Madre querida Madre querida, Madre adorada, Madre, Madre querida. Madre querida, Madre querida.